¿Qué? Vivir y comer en la calle. Largas filas con un plato de comida. Bueno y como cada noche estamos en un lugar donde le dan comida a aquellas personas que están en situación de calle o es su única comida del día. Agus Binotti, Agus, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mariana, Carlitos? Buenas noches. Estoy en el lugar, exactamente, que le dan de comida a un montón de familias. Pero esto ha terminado y ahora voy a contarles la historia de Leo y Lucía. Fueron estafados, ellos quisieron alquilar una casa, cuando llegaron a la casa no existía y quedaron en situación de calle. Alguien les prestó, tomá, colócate esto, alguien les prestó un departamentito pero ya se tuvieron que ir de ahí porque llegó la familia y ahora se las rebuscan con tus tres hijos y tu mujer. ¿Cómo es la situación? Estamos un día acá, otro día allá por el centro, por el obelisco porque también trabajo así vendiendo algunas cosas, algunos días. Algunos días nos quedamos acá o del otro lado y gracias a que estamos buscando algún lugar para poder vivir porque hay días que no se vende nada en la calle o hay días que te levanta la policía en el espacio público y no te deja trabajar. ¿Ustedes habían alquilado una casa? Habíamos alquilado un departamento, un departamento tipo casa que nos entraron, contrataron a gente para limpiar todo, nos llevaron a ver a nosotros, nos mostraron todo. Cuando pagamos, dimos la plata, nos hicieron un contrato, había sido que no era ducho, les pagamos todo. Después nos dieron la llave, fuimos a entrar y ya las llaves, ya no abrían las puertas, nos dieron nuestras llaves. ¿Llegaron al lugar y no pudieron entrar? Sí, no se podía. ¿Y había una familia adentro? No, no había nadie, ya no se podía entrar al lugar, ya no tenían la llave. Claro, los estafaron. No dieron otra llave. ¿Las personas esas aparecieron? Desaparecieron, eran dos tipos. Supuestamente después la gente de ahí me dijo que ellos los habían contratado a ellos para que limpien el lugar y ellos se hicieron pasar como los dueños. ¡Ah, terrible! Y de adelante a mí me dolió el alma porque me hicieron llorar a mi mujer, a mis hijos llorando y encima la persona tan asquerosa, felicitándome por la familia, con una buena sonrisa, de un café me sacó un millón de pesos casi, 600 de los meses y un mes de anticipo. Un millón de pesos. Un millón de pesos. ¿Y eso es imposible de recaudar de nuevo para volver a entrar en una casa? Sí, es lo mínimo que te piden para alquilar un departamento. Porque además Saúl era lo único que tenía. Y encima, aparte, yo digo, alquilar con seguro de... Sí, pero porque además era lo único que tenías. ¿Cuánto tiempo tardaste en juntar eso? Sí, era lo único que tenía para vivir y después no... ¿Cuánto tiempo tardaste en juntar ese millón de pesos? Y estuve como dos meses y pico así, haciendo changas, trabajando, vendiendo acá en la calle. ¿Y al alquiler cuánto iban a pagar por mes? 300 iba a ser por mes. Por eso pagamos dos meses juntos y un mes más del que íbamos. O sea, tenían para tres meses de fin. Claro, a juntar todo. ¿Agus? No, los dos meses eran como la garantía. ¿Podemos charlar con ellos también, por favor? Porque la verdad que lo que están contando... Sí, te está escuchando, te está escuchando, Mariano. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? La verdad que, digo, te llevó dos meses juntar ese millón de pesos. Me imagino que restringiéndose un montón de cosas en el medio. No es que lo juntaste... Mucho, mucho. A veces también llevando la comida de algunos comedores, de que hay gente que te ayuda. Alguien así trabajando, vendiendo acá, agua, loñelería, algo de pintura, haciendo changuitas así. Y recordando de no comprarle muchas cosas a los nenes, ¿viste? Para poder juntar y poder pagar el alquiler, para no estar en la calle. No me gusta, es un loco que me gusta laburar, pero hay veces que, como está la situación, no hay mucho trabajo. ¿Y es la primera vez? Gracias a ustedes por la mano que me están dando hoy. Mira, seguimos poniendo... Muchísimas gracias, agradezco a ustedes, a toda tu producción. Sí, digo, Diego Moranzón comenzó con esto para darles una mano. Nosotros seguimos poniendo el alias de ustedes para ayudarlos. Agradezco mucho a ustedes, a tu producción, a la cara señorita. Mira, más que nada te digo a toda la gente, mira, las gracias, yo creo que hay que transmitirlas a toda la gente. A toda la gente que ve Crónica, al público, a todo, agradecido con todo lo que me están colaborando. Y te juro ponen lo que pueden. Y no es mi intención estar haciendo esto, pero... Sí, y ponen lo que pueden, porque encima estamos a 17, gente que no llega a fin de mes. Ahora, te pregunto, ¿es la primera vez que están en esta situación, en la calle? Y sí, porque se me empezó a agotar los trabajos, yo hacía albañilería y eso, y viste cómo está la situación, casi nadie hacía refacciones. Entonces, yo también estoy un poquito, medio grande, que en cualquier trabajo no te quieren... No te quieren... No, 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 ¿me entiendes? Entonces, prefieren a gente más joven que a uno grande. Yo antes hacía gastronomía también, pero ahora me había dedicado a hacer todo lo que es construcción, y refacciones, pinturas, pero como la gente tampoco tiene una moneda para trabajar, entonces me tengo que poner a vender algo esto así. Hay días que vender. ¿Y qué vendrás? Algo de ropa, cosas usadas, lo que puedo vender. Lo que te da la gente. Lo que te da la gente. ¿Y viven ahí ahora? Ese es el lugar donde viven, Agus. Hoy no estamos quedando acá o irnos más para el centro que vivimos nosotros donde vivimos. ¿Y algo de lo que está pasando en el contexto? Es difícil vivir así en la calle, no con chicos. Es difícil, es difícil porque pasan así, hay gente de todo tipo de gente. Tienen que dormir con un solo ojo. ¿Dormís? Más cansada. A veces ni se duerme. No, que ibas a dormir. Porque estás preocupado por tus hijos. Sí, porque estás preocupado, pero a ellos hay que cubrir. No, más vale, pero además... Sí, pero además tenés que estar preocupado para que no le hagan nada a tus hijos y a tu mujer. O sea, encima de la situación, que te estafaron. Escúchame, dos meses para juntar la plata. Sí. Comiendo, restringiendo de comprar comida y comiendo solo la comida del comedor. Y te estafaron. ¿Te cuesta conseguir changas? Vos estás contando algo que le está pasando a mucha gente. ¿Te cuesta conseguir changas porque te ponés más grande y quieren gente más joven? Digo, la verdad que es una situación tremenda. Y aparte también que hay mucha gente que hoy no puede también hacer refaciones. ¿Viste cómo está la situación? A veces no le das para hacer construcciones casi en área. Entonces ahí se ve que le baja el trabajo. Sí. Hay gente que le da para que le regrese alguna canilla, algo así, lo poco que le puede. Tampoco le puede cobrar mucho porque tampoco tiene la gente. Entonces eso se hace más difícil todavía el día a día. ¿Los chicos están escolarizados o van al colegio? Están yendo al colegio. Bien, estamos poniendo el alias, Agus, para avisarle a ellos que estamos poniendo el alias, es terca la pena. ¿Cuánto llevamos recaudado? Porque cuando empezamos el móvil, lo empezó Moranzoni, cuando empezó no había plata en tu cuenta. ¿Cuánto llevamos recaudado ahora? No, no, tenía un peso. Y ahora... Los chicos van 1.396.132 pesos. Bien, 1.000.000. Y ahí ponemos el alias para aquellas personas que quieran y que puedan hacerlo, ya les juntamos más de 1.300.000 pesos. Exactamente. Ahora, quiero un segundo, Agus. Agradecido a su producción a la gente que colaboró. No, tal cual. Dame un minuto porque... A ver, Juan Manuel, yo quiero entender en este contexto, la verdad es que hoy es un día... Vos pensá que él está contando una radiografía de lo que le pasa ahora. Primera vez que está en la calle con la familia, lo estafaron, le llevó más de dos meses juntar un millón de pesos restringiendo la comida de la familia para alquilar una vivienda, o sea, alquileres carísimos, y le cuesta conseguir changas porque encima por la edad también se le complica más. O sea, la verdad es una radiografía de lo que está pasando con muchas familias, como la ventana. Estas son las cosas que veíamos antes en los macros, estas son las cuestiones en la micro. Cada una de las cuestiones que vemos de aumento, de desocupación, de que no hay más changas, etcétera, se reflejan en vías humanas que están pagando enormemente los costos. Ojalá fueran solo temas de algunos, como nos toca a los docentes universitarios que estamos viviendo peor, pero llegamos a fin de mes, o podemos comer. Acá hay muchos argentinos y argentinas que están viviendo una situación de estas, y cada día esto lo vemos más frecuentemente. De vuelta, más gente viviendo en la calle por todos lados de Argentina, muchos más chicos que no tienen para comer lo que están todos los días. Es una realidad que va creciendo porque, como contábamos antes, cuanto más se va frenando la economía, es como un círculo vicioso, porque hay menos gastos, menos se gasta, hay que pagar más en los servicios, menos plata para contratar una changa, menos plata para salir un día a comer, con lo cual los restaurancitos cierran, menos plata para comprar en el kiosco, entonces los kioscos cierran. Digo, es un círculo vicioso que ya lo vivimos, pero estamos viviendo con una velocidad que es terrible. Pero con algo que estás diciendo, y que me impacta, y Juan en el trabajo que hicieron, se ve, lo que están contando es que es la primera vez que tienen que dormir en la calle, porque no les había pasado, y encima una estafa de por medio. Estamos hablando de una aceleración enorme de gente que vivía muy precariamente, pero aunque sea tenía un techo donde dormir. Sí, tremendo. Nosotros también en el estudio, un 70% nos declara que resignó consumos en el último mes, y de ese 70%, el 60% resignó consumos en alimentos. O sea, deja de comer... ¿60%? ¿Más de uno que a dos? No, además deja de comer proteína, deja de comer carne para comer hidratos, o sea, empeorar también la alimentación. Y por el otro lado también, un 60% nos declara que perdió el laburo, o conoce a alguien que perdió el laburo. Entonces también romper la matriz laboral también es complicado, es complejo. Bien, Agu, seguimos con vos. O sea, ahí estamos poniendo el alias, Esther Calapena, sigue siendo el alias, seguimos juntando plata para que por lo menos estas personas, esta familia, pueda tener un lugar donde dormir, por lo menos en las próximas noches, y pueda pensar algo más que sea para el laburo, y no estar en la calle. Agu, seguimos con vos, dale. Exactamente. Y la verdad es que el clima es muy hostil en la noche, sobre todo, ¿no? Sí, demasiado, y más en la semana de estos días, dice que va a llover, y se complica más todavía. Pero a veces como tengo dos nais, los cubro acá, o del otro lado que hay más reparos, nos quedamos de ahí también. Pero está medio, se pasa... Y con esta plata que han recaudado, ¿cómo piensan volver a reinsertar? Y estoy viendo ahí que alguna persona, si alguien puede, para alquilarme algo, para ir a vivir, yo juntar la plata con alguien que me está ayudando y poder alquilar un lugar para vivir, o si alguien tiene alguna vivienda, así que no le sirva. Voy a hablar un chiquitito con Lucía, porque te veo bien, pero te veo preocupada. Contame, ¿qué pasa, Lu? Nada, la verdad es que nos preocupa todos los días el tema este de no tener para vivir. Nos cuesta pasar la plata para comer, o capaz que a veces no tenemos y sí o sí tengo que andar buscando, ¿viste?, de un lugar a otro, un comedor para ir a... Porque los chicos tienen hambre, no entienden. Los chicos tienen que comer, los nenes tienen que comer. Lu, ¿cómo se les dice que no tengo comida? Es bastante difícil, es bastante difícil, pero bueno, en lo posible tratamos de venir, de vender algo acá, si se vende, le compro a ellos, o sea... Lu, ¿vos me escuchás? Que es otra cosa. Sí. Bien. ¿Cuánto comieron? ¿Dónde comieron hoy tus chiquitos? Hoy los nenes comieron en el colegio, al mediodía, y después yo los fui a buscar y merendaron acá, en el comedor de Jala Jala, y después a la noche les busqué la comida para que cene. ¿Y vos cuántas veces comiste hoy? Al mediodía sí comí. ¿Comiste con los chicos? ¿Lo que les sobró a ellos? No, ellos todos comieron en la escuela. Ellos con lo que me quedo es con el más chiquito, y bueno, tratamos de vender acá y con ellos les compré la comida. ¿Y cuántos juntan con lo que venden? Últimamente nada. Te juro que últimamente nada, porque la venta está muy difícil, no se vende. A veces si vendemos 5.000 pesos, 6.000, para nada. ¿Ester? Multiplicar. Y eso tenemos que hacerlo, aguantar. Aguantar. Ahora, algo que contaba también Agustina desde ahí, es que ustedes, y te digo esto porque habla muy bien de ustedes como papás, que en toda la situación que están viviendo, donde uno nunca quiere dormir en la calle, ni menos que tus hijos pasen por esa situación, vos los mandás al colegio igual, hacen todo lo que pueden de la rutina de los chicos igual. O sea, que no pierdan un día de los chicos. Bueno, en su sentido yo siempre trato de no descuidar a mis hijos, en el tema de la escuela, en el tema de los médicos, trato de llevarlos siempre, porque yo creo que dentro de todo ellos tienen que estar bien y tienen que estar sanos. Pues, además, si ellos se me enferman, es otra preocupación más grande que tenemos que tener, entonces... ¿Y ellos qué te dicen? Sí o sí al médico. Porque ellos, ya algunos son un poco más grandes y se dan cuenta de la situación. ¿Qué hablas con ellos? ¿Qué les contás? ¿Cómo lo viven? Acá, el más grande de 11, es el más grande. Sí, la verdad es que es muy difícil, porque como ya está más grandecito y el nene pide plata. Claro. Se creo. Y el nene pide plata y la verdad es que a veces no tengo ni para comprarle un paquete de galletitas para cuando entre al colegio. No. ¿Y qué te piden? ¿Qué te piden ellos? Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Qué te piden ellos? Cuando vos hablás con ellos, te dicen, vos decías las galletitas. Y el nene me dice que a veces cuando va al colegio que no se llena con la comida que le dan, entonces me dice, cóprame galletitas, cóprame galletitas. Y a veces le digo que no tengo plata, le digo la verdad. ¿Y qué haces en ese momento? Es muy difícil hablar con ellos. Claro, es muy difícil. ¿Qué voy a hacer si no se la puedo comprar? Es muy difícil decirles que no podés. Es eso. Yo le digo que cuando vaya a vender o cuando vamos a buscar y que yo se lo voy a comprar, pero en el momento así es como, es una hipotencia a veces. Total. Y en la venta vos decías que ahora cada vez está más difícil, o sea, todo lo que pueden vender. Sí, está muy difícil. Porque la gente que te dice, no tiene plata o te regatea, te piden pagar menos por lo que vendés, ¿cómo estás con eso? Mira, directamente la gente mira y no compra, porque no hay plata. Mira y no compra. No, mira y no compra. Ajá. Hemos venido acá días que no hemos vendido nada, absolutamente nada. Sí. Hay gente que también pasa la misma situación, que también viene y no vende nada, o sea, es así. La venta está muy difícil, está muy... Muy complicada. Muy complicada. Agus, ¿podemos ver el teléfono? A ver cómo está la situación, cómo está la seguridad. Sí, ahora activamelo, le pido a Lucía. A ver si por lo menos en unos días pueden tener una situación más tranquila. Ahí estamos viendo el alias Esther Calapena. A ver, actualizámelo. Sí, seguimos ayudando. Hay muchas personas que están ayudando, que están llamando, que están escribiendo para ayudarte o para ayudarlos a ustedes. A esta altura del mes también, ¿no? Que ustedes siempre les decimos que valoramos mucho toda la ayuda, porque después nos escriben y nos dicen, tenía poquito y mandé esto. Porque, claro, estamos a 17 y ya pasamos el día 15 de gente que no llega a fin de mes y que terminó de pagar todas las cosas y hace lo que puede. Ahora, Agus. Bueno, Carlitos, María, tenemos un problema con la señal, me parece, porque se nos ha trabado la cifra. Puede ser que tu celular ya no tenga datos. Me estaba comentando recién, Lucía, seguramente en un ratito cuando lo podamos recobrar podamos ver la cifra verdadera. Estamos trabados en la anterior aún. Si haces esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, puede ser. Sí, si pasa eso es tal cual lo que decís. Si la gente debe seguir aportando, nosotros no podemos ver. No, no, tal cual. Porque están... Es muy probable. Porque hasta para tener datos, ¿no? Es difícil. Es que tiene que pagar... Agus, ¿sabés que eso lo hablamos también? También el celular hoy es un... La verdad que es un servicio esencial, porque es la única manera de estar conectados. Es más, recién hablábamos con otra de las personas que también está en la calle y dice, no consigo laburo porque no tengo teléfono. Claro, ¿cómo lo van a llamar? ¿Cómo lo van a ubicar para darle trabajo? Si no tiene teléfono, no puede pagar la línea celular. Que es también, me imagino, estar lo que les pasa. Digo, ¿cómo haces? Si lo estás desconectado también. Es que es re complicado todo ese tema. Aparte el tema de cargar el celular también, porque para cargar el celular uno necesita plata y no... Sí, que te prestan un enchufe. Todo. También eso. Igual acá en la feria, gracias a Dios, tenemos ahí unos enchufes que ahí cargamos el celular. Tenemos para cargar el celular ahí, entonces ahí lo ponemos en una bolsita y lo ponemos a cargar. Bien. Así que de esa manera nos manejamos con el celular. Bueno, déjame preguntarle a Juan Manuel. Juan Manuel, estás viendo esta situación, el presidente ve esta situación. ¿Le interesa esto o no lo ve? No, no la ve. No la ve. ¿Y qué hace? Cuando dice no la ven, bueno, es lo que no ve es esto. Él está enamorado de sus números, está enamorado de la macroeconomía, está enamorado de lo que ven cuando va a los Estados Unidos, está enamorado de todas estas cosas, pero cuando ve la realidad argentina simplemente mira para otro lado. No tiene noción de lo que está ocurriendo. Pero qué es más triste, no le importa. Él cree que esto funciona porque el mercado solo lo va a arreglar y mientras esto pase la propia economía se va andando y va haciendo. Esa es la visión que él tiene y de vuelta. Es alguien que quiere volver a la Argentina de antes que votemos. Total. Ni hablar que haya derechos sociales, ni hablar que haya derechos para poder incorporarnos. Entonces, lamentablemente lo que estamos viviendo y es, como decíamos antes, una situación que lejos de tener algún viso de mejorar, lamentablemente, es un círculo vicioso que va a hacer que cada vez menos. Como vos decías, Mariana, no pueden pagar la línea celular, no pueden conseguir un trabajo, cada vez menos personas a buscar ese trabajo, es lamentablemente una historia muy triste. Es que están, Juan Manuel, y le doy la bienvenida también a Fernando Soliño, que es economista. Fernando, buenas noches, gracias por venir. Lo que está pasando, y te consulto esto, Fernando, es que cada vez más las familias, como Esther, se encuentran en que empiezan a estar encerrados. Les lleva meses poder ahorrar para alquilar una vivienda cara, porque aparte son viviendas de mala calidad y caras. Y después, si encima los estafan, tampoco pueden conseguir una changa porque o están más grandes si no los quieren, o tampoco hay changa, porque tampoco hay un derrame real de la economía. ¿Qué estás viendo? Lamentablemente, esta es la Argentina que duele, la Argentina que uno ve que hay gente que sufre. Yo estaba mirando acá en el celular los números del Index, donde marca que la pobreza, la población bajo la línea de pobreza, un 52% y hogares, un 42%. Y lo que más me duele a mí también, aparte de esta pobre gente que ha sido estafada y quedó en la calle, es que esta realidad vivimos viviendo por lo menos los últimos 10 años, a lo largo de la pandemia, a lo largo desde el 2015. Y te digo 2015 porque recuerdo que en el 2014, el entonces Ministro de Economía, Axel Kicillof, nos decía que medir la pobreza era estigmatizar al pobre, y teníamos que tomar índices de la UCA o índices de la Facultad de la UBA para poder ver. Yo te digo, en mi realidad, yo también doy clases en la gestión estatal en nivel secundario, y lo que he visto es en el 2006, allá lejos, hace 20 años, ver cómo los chicos esperaban ese plato de comida en el medio del recreo a las 10 de la mañana para poder subsistir y comer bien a lo largo de ese día, cuando vos veías que era una realidad que habíamos transitado desde el 2001 nosotros, cuando vivimos en la crisis del 2001, y donde la iglesia tuvo gran participación. Y quienes somos de Loma de Zamora recordamos antes, inclusive las manzaneras del dualdismo y demás. A lo que voy es, llevamos por lo menos 30 años de esta pobreza, algo está pasando en nuestro país, por eso a veces se presentan situaciones de cambio, discursos de cambio, que no podemos salir de esta pobreza. Al menos ahora el INDEC nos dice que hay un 50%, es tristísimo, esta es la cara que nos duele. Esa es la cara que nos duele, ahí está Agustina, precisamente en ese lugar donde decía recién Fernando Soliño, esa es la cara, y ahí está. Agus, seguimos con vos, estamos en vivo y en directo, estamos tratando de ayudar a esta familia para que pueda tener un techo y pueda pasar unos días por lo menos abajo de un techo y no en ese lugar. Agus. No, y te cuento algo que acabo de charlar con ellos, el más chiquito tiene dos años y medio, Pañalex. No, no, no cuesta una barbaridad comprar los pañales, la verdad, no cuesta un montón, ya hoy ya me había quedado sin pañales también para el nene, así que tenía para comprarlo. ¿Y qué pasa cuando te quedas sin pañales? Y lo dejo sin pañales, pero cuando se hace se moja todo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo largo, lo limpio? ¿Te queda de otra? La verdad, es difícil porque los pañales encima salen carísimos. Claro. A comprarle pañales. Fortuna sale. Claro, y verlo por ahí, bueno, ahora ha bajado la temperatura un poco, es incluso hasta peligroso para su salud. Sí, igual yo trato de, si estás sin pañales, de agarrar, limpiarlo cada vez que se hace, tenerlo limpio, porque si no, como va a decir, se termina enfermando. Bien, ¿y duermen ahí hoy? Todo es hostil ahí en la calle. Bueno, ¿y qué van a hacer? Porque, bueno, tienen un poquito de plata para ir a una habitación, ¿qué es la decisión que van a hacer? Vamos a ir a ver si alquilamos una habitación en un hotel, a donde estábamos viviendo antes. ¿Cuánto cuesta esa habitación? Sí, ahí estábamos 25 por día. Bueno, tienen para tirar un poquito hoy. Sí, agradecido entonces a la gente. Yo estoy segura que ha llegado más dinero, lo que pasa es que se nos trabó la aplicación seguramente por esto de los datos. Sí, Agu, seguro, ¿sabés por qué? Te digo porque la verdad que estamos todo el tiempo en pantalla poniendo la ayuda. Esa es la realidad. Estamos ahí, estamos con esta familia que vive y que está agradeciendo ahí el papá, por supuesto, la colaboración de todos ustedes como cada noche. Agus, mostrános dónde van a dormir, si digo esta noche, más allá de que se busquen un hotel, mostrános cómo están viviendo en la calle. Hasta dónde dormían hasta hoy, ¿no? Si consiguen habitación, ahora mostrame cómo dormían, contame, ¿cómo se ubicaban ustedes acá? A veces dormimos del otro lado, ¿ves que tiene más resparo? Ah, claro. Ves que tiene una pared, nos vamos, armamos ahí de aquel lado y cubrimos con los nylon, todo lo que es la parte de abajo, todo para que si llueve no entra agua. Y duermen todos juntos, abrazados, para mantener el calor. Todos juntos. ¿Cómo hacen con las cosas? Porque, bueno, tienen su vida acá. Claro, pero a veces quedan todos con nosotros, nosotros hacemos cama con la misma valija, así, ponerlo ahí, tirarle una frazada, una tabla y armar la cama ahí para dormir. Frazada y tabla. Claro. El colchón por ahí todavía, ¿no? Difícil. Sí, estamos haciendo eso por ahora, hasta que nos salga algo bueno, como para alquilar, tenía que ser una habitación, para ir a dormir. Así que hoy agradecido con lo que están haciendo ustedes, con la gente que está colaborando, muchas gracias por eso. Gracias por venir y preocuparse por mi familia. La verdad que me duele mucho hacer esto, porque son bien. Me duele mucho. Y sí, es un poco de impotencia, que a veces uno quiere estar trabajando, quiere hacer un trabajo, y a veces no te sale, venís acá y no podés vender, y se te hace... Y se te hace mirar la cara de tus hijos. Pero hoy, Agus, por lo menos hoy van a poder... Y a veces ellos poco entienden, ¿no entiendes? Bien, por lo menos... Hoy van a poder tener... Claro, por lo menos hoy van a poder dormir en otro lado, van a poder alquilar una habitación, 25.000 pesos, decía, y ya habían recaudado más de 1.300.000, seguro es mucho más, porque estamos poniendo y seguimos poniendo el alias en la pantalla. Totalmente. Bueno, estamos ahí, Agus, estamos con vos, ahí volvemos. Todo esto está pasando también en un día, hoy 17 de octubre, día de la lealtad peronista, pero un gobierno que hoy no es peronista, mucho de autocrítica que tendrá que hacer el peronismo oportunamente, pero danos dos, tres datos, Juan, de cómo está parado hoy el peronismo, ¿no? Bueno, bien, es una respuesta de la semana que... Sí. ...el peronismo en este marco que vos mencionás. Ahí abro con vos, pero Juan Manuel, digo... Es muy interesante la encuesta, es un estudio muy interesante. Pero contanos algunos datos y un poco la reflexión. Básicamente el peronismo sigue siendo el sector mayoritario que hay en la Argentina, uno de cada cuatro personas se sienten cercanos al peronismo, segundo viene ahora, obviamente, la libertad avanza, y muy por detrás la demás, el pro-raicalismo. Y es interesante ese estudio porque muestra también una fuerte diferencia generacional que hay en el peronismo, ¿no? El peronismo ya no está tan fuerte en los jóvenes, corregime si me voy equivocando, y centralmente también una especie de confusión que muestra algunos problemas que tuvimos en estos años, ¿no? Porque ellos le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la principal bandera del peronismo? Y la gente más grande y la del medio dice, obviamente, la justicia social, que es la realidad, ¿no? Pero los jóvenes, por ejemplo, dicen tanto justicia social como derechos humanos, que tiene que ver con cierta confusión que hablamos acá alguna vez de un peronismo en los últimos tiempos que se volvió más cercano a una idea progresista que al peronismo en sí mismo, ¿no? Y se perdió un poco esto que apunta centralmente a lo que estamos viendo ahí. El peronismo centralmente quiere que estas personas que estaban ahí no vivan lo que están viviendo. Si se puede entender eso como derechos humanos, en sentido muy amplio, eso es justicia social, ¿no? Me parece que el estudio muestra algunas de estas cosas interesantes y muestra que si bien Cristina sigue siendo la dirigente más fuerte al interior de nuestro espacio, como la promesa futuro está claramente puesta en Kicillof. Sí, ahora evidentemente estamos hablando de que también tienen que hacer un proceso de autocrítica, como hemos hablado, porque este tipo de cosas que están pasando, está claro que no tienen que ver con hoy. Como siempre decimos, los problemas no empezaron el 10 de diciembre cuando Emilei bajó en un plato volador de Argentina, digo, tuvimos un gobierno desastroso, hay que hacerse cargo, se gobernó muy mal y son problemas que venimos a ese tiempo, ¿no? Bueno, y ahí, Juan, recordanos algunos datos entonces sobre eso. Juan, lo dijo muy bien. Yo creo que también tiene que ver con que los últimos 20 años la narrativa peronista la copó al kirchnerismo y levantó esta bandera más por el progresismo y de derechos humanos. Esto es un poco eso en el inconsciente colectivo de los que se autodefinen como peronistas, ¿no? Claro, absolutamente. Juan, gracias por haber venido esta noche. Y Juan Manuel, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ambos. Nosotros seguimos allí. Sí, seguimos ahí, seguimos en vivo y en directo, estamos con Agustina Binotti. Agu, seguimos en el lugar, seguimos mostrando lo que es esta familia que no tiene dónde estar, no tiene dónde dormir. Hoy duerme en la calle, pero hay una...